¡Adiós, señores! ¡Ha salido este ensaladero! ¡Ha salido este botinero en el cubano! ¡Nuestro aquello en braganos! ¡Cuando el perro caba a distancia! ¡Para que nuestro caballo ingresa a buscarlo así! ¡Inspresa la vacerada, está rapido y disgriezo! ¡Rapido y curioso que se recuerdo! ¡Dale se ve quien detenga la santa! ¡Que juega el vacer del asco de Gendnero! ¡Mafayando el intento a ser luchazo! ¡Egrida ruta en el cubano! ¡Guglianza popa en el suspense! ¡La bebe da cigaretva! La moneda sigue dando la balanza, sigue pareja, rápido y curioso, el Toro Cazador, el Toro Cazador, el Toro Cazador, le cruza Daniel López Pérez, el Toro Guarda los Terrenos, el Toro Guarda los Terrenos y luego con la estrategia. El Toro Cazador. no quedo aquí no quedo los ojos de Joplar la brecha con mi caballero estos son los que nos quedaron ingresar pero aquí tenemos la crema y gato en Yucatán ¡Pásalo! ¡Suelta, señor Julián! ¡Suelta, señor Julián! ¡Va a comer, eh! ¡Va a comer, Julián! ¡Va a comer! ¡Eso es el tiempo llamarando! ¡Eso es una competencia con los profesores! ¡Y le puede ser que le hiciera cruzada! ¡Americher! ¡Americher! ¡Que lo cuyo le tiraba a Terese! ¡Es bueno al parecer el anso de este muchacho! ¡El orgullo de Te amo Yucatán! ¡M 알려, pero solo a los minds de la comunidad! ¡Eso es un tiempo llamativo! ¡Gracias! ¡Americher! ¡Gracias!